De acuerdo a lo dado a conocer por el sitio Booking.com, Jalisco, Oaxaca y el municipio de Atlixco en Puebla, son los destinos más visitados a lo largo de los últimos meses. El pueblo mágico de Atlixco es considerado como uno de los cinco mejores sitios turísticos del país, según lo dado a conocer por el ranking mundial del sitio especializado en reservas Booking.com. Según los datos emitidos, el municipio poblano es el principal destino en el estado, al contar con más de 1.200.000 visitantes para recorrer la Villa Iluminada. Desde su inauguración, el espectáculo de luces obtuvo la visita de miles de turistas nacionales e internacionales que disfrutaron de diversas actividades culturales y artísticas, además de la presencia de diversos artistas que fueron partícipes del Cuéntame de Atlixco. Más de 50.000 personas acudieron a disfrutar del tradicional desfile de Reyes. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, la semana del 18 al 24 de diciembre fue la más concurrida, con un total de 227.569 visitantes, esto debido a la temporada vacacional, además del éxito del Mirador de Cristal que ha atraído a 280.000 personas, lo que propició una derrama económica total de 468.989.600 pesos. Cabe mencionar que Puerto Vallarta en Jalisco, Puerto Escondido en Oaxaca y Cancún, Quintana Roo. Al igual que Mérida, Yucatán, sus zonas arqueológicas y el nuevo Tren Maya son los destinos turísticos más concurridos en el país.